... ... ... ¿Cómo están? Yo me encuentro aquí en un jordorio, así ¿Saben por qué? Porque yo me encuentro aquí En la práctica de esta nave, de calle bajo de las tablas, ¿Usted quiere saber todo lo que pasa aquí? ¡Venga conmigo! ¿Qué tiene allí la dame que no tenga las otras dos reinas? Clases, sobre todo, es auténtica y netamente tableña. Todo lo que necesita es tener una reina para ser reina. Belleza natural, 100% natural. Reina de las artes, la cultura y la tradición. Es nuestra musa. Belleza y encanto, dulzura y naturalidad. Ayira tiene lujo, esplendor, belleza. Ayira lo tiene todo, no le hace falta nada. ¡Ay, Dios! Humildad, belleza, sencillez y sobre todo va a ser la única reina del Parque Porro. ¡La única, la única! Bueno, mira, tenemos una reina espectacular. Muy educada, hermosa, muy natural. Y eso es muy importante. Una chica maravillosa. Creo que es una de las mejores reinas que ha tenido la calle abajo de las tantas. ¿Qué tiene Ayira que no tenga ninguna de las dos reinas? Clase y belleza, clase y belleza y cultura. Una verdadera reina tableña. Plata, gente, el amor de su pueblo. Ayira, elegancia, belleza, gracia, esplendor, carisma, de todo. Ella es completa. Yo siento que tú ensayaste esta respuesta porque ni te trabaste ni pensaste. Claro que no, porque es lo que ella tiene. Oye, porque usted que está hablando, aquí hay como algo, brother, cuéntame. ¿Qué tiene Ayira que no tiene ninguna de las otras dos reinas? Es súper divertida, muy buena persona y sobre todo una musa. Oye, ¿y tú como que la conoces bien? Bastante bien. ¿Es tu amiga? Súper amiga. ¡Oh! Acá no lo vea, acá vea. Cuéntame algo, ¿qué? Cuéntame algo, una preguntita aquí, Priti. Mira este spot que te agarre para entrevistarte. Yo nada más quiero que tú me digas ¿qué tiene Ayira que no tiene ninguna de las otras dos reinas? Es original. Viste, que nadie quiere hablar, pero cuando yo le digo lo que quiero preguntar, la gente tiene con su rambulería. No, solamente que es original. Pero, brother. Siento natural. ¿Qué tiene Ayira que no tiene ninguna de las otras dos reinas? Oye, ¿tú no ves? Lugo enfrentó a una mujer preciosa. Ante todo preciosa. Ay, de todo. Empezando que los legales somos nosotros. Ay, Dios. Los de allá no sé. Es natural. No está operada. No asusta de los nervios. Es bailarina de ballet, culta y regia. ¿Cómo así que dice que acá abajo nadie los quiere? ¿Qué dijo esto? No, mi amor. Aquí te lo podemos decir. Aquí está la gente que quiere acá abajo. Ay, Dios. Ahí es Isela, dame solito. Será puntafogón. Unido. Pero acá abajo esa toda la quiere. Bueno, tú estás presente, tú estás aquí. Aquí está la gente. Si nadie lo quisiera, nadie viniera. ¿No crees? A los supuestos otros que hay abajo. Nadie los quiere. Porque Akira todos la quieren. Eso es falso. Nosotros no somos los verdaderos, los S.A. Ay, Dios. PP1 no existe. Ay, por favor, esos son celos. Esos son celos y gente tardía. Nadie quiere acá abajo. Yo creo que es lo contrario. Nadie quiere a los ilegales. Ay. ¿Lo estás diciendo tú? No, eso me lo dijeron a mí. ¿Quién te lo dijo? Para que tú sepas. Estoy bolichoso. No, yo estoy cumpliendo con mi trabajo. Yo quiero que ustedes mientan eso. Oye, aquí hay de todo. Ahí hay lujo todo. Allá no hay nada. Es que nosotros somos legales. Serios, honestos y sinceros. Nosotros no vivimos de un capricho. Ay, Dios. El año pasado decían que nuestra reina no era estableña. Y resultó que tiene raíz de estableña. Hasta dinastía. Este año la nuestra estableña y la otra. Ay, por favor. Soy Calla Bajo de los legales. La otra asociación es nada que ver. Allí es divina. Va a tener a otra. Va a tener que conseguirle un poco abanico a lo de la otra tuna. Porque está caliente. Ay, no, oye. No me vengas a atormentar. Señores, y esto aquí. En las tonadas de Calla Bajo de la Tala. No solamente están practicando sus tonadas para este carnaval 2017. No. La gente está disfrutando. Todo el mundo lleno de mucha alegría. Todo el mundo compartido. Y por supuesto, en este momento, chequen para acá. Están bonitos, papá. Marí, yo estoy aquí. ¿Ves? ¿Adivina qué? En el grillo. ¿Qué cosa? Mi amor, a mí no me vengas a atormentar No, no, no me amora No me amora, buenísimo Oye, las chicas de que hay abajo de las tablas, Asociación Puntafuego en un nido y que hay arriba De seguro que están más que listos para regalarnos un carnaval de altura como debe ser Y para allá mi papá Gladys va a ir reportando fuertemente Así mismo es, no nos vamos a perder ni un solo detalle Así que usted tenga mucho cuidado porque ese ojo curioso va a estar pendiente de todo